Me lancé a la mar No perdí jamás mis fuerzas Le di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuando pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca había negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido cuando tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriagan Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Yo soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuando pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me ha negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido cuando tengo que olvidar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!